Bienvenidos a la unidad didáctica 1 denominada fase diagnóstico de un proyecto. Aquí analizarás problemas y alternativas de solución en el proceso de la fase de diagnóstico, reconociendo el marco conceptual sobre la identificación de problemas, necesidades y potencialidades enfocados en proyectos ambientales. Diagnosticarás situaciones en un contexto local y regional de acuerdo con las fuentes secundarias sectoriales. En esta unidad tendrás la oportunidad de aprender a identificar, preparar y evaluar soluciones mediante el análisis de información secundaria, planes de desarrollo municipales, planes de ordenamiento territorial, POT, planes de acción institucionales, entre otros. Además de la aplicación de la metodología del enfoque del marco lógico EML, el cual comprende árbol de problemas, árbol de objetivo, matriz de involucrados y alternativas de solución, con el cual se identifican los principales problemas y necesidades en términos ambientales, definiendo las posibles alternativas de solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!